Hola amigos de On Fire TV, hoy en un programa, pues bueno, creo que nostálgico además por la noticia que hoy llegó a todos los rincones del mundo, la partida, la muerte de un emblema del deporte como lo es Kobe Bryant, el ex basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, y que hoy se haya dado esta noticia, pues bueno, es un tema que se globalizó en todos los renglones, no nada más en el punto netamente deportivo, porque hasta el propio presidente de los Estados Unidos hizo mención a lo que fue esta pérdida lamentable el día de hoy, cuando cayera su helicóptero, en donde se trasladaba junto a su hija y partes de familiares también y amigos que lo acompañaban. Kobe Bryant es un ícono del baloncesto, pero también pudo sobrepasar a otras latitudes y por eso esta noticia que golpeó al planeta en todas sus dimensiones, insisto, por lo que es, lo que significó y lo que se generó alrededor de un exponente del baloncesto como lo es Kobe Bryant, y que bueno, todas las personas lo han hecho mención de la connotación de esta pérdida por lo que es y lo que significó. Domingo de deporte, domingo de fútbol y domingo de noticias, vino tinto, Max. Hola, olis. 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 Bien, bien masculino ese olis. Olis, ¿verdad? Imagínate. Bien masculino. Para ser trending topic ya. De una, comenzando el programa, el segundo 10. Max siempre quiere ser controversial, sobre todo. Pero sí, es controversial este fin de semana, porque hay rumores y noticias importantes sobre el banquillo de la vino tinto. Esto es On Fire Club y este va a ser nuestro tema principal, aunque también vamos a hablar un poquitico del preolímpico, donde Venezuela ya muestra otro tipo de perfil tras la victoria ante Ecuador, donde fue figura Jefferson Soteldo, con la producción general de David Rodríguez, la producción de Valentina Rodríguez, Ana Cabré Montalti en fotografía e imagen, la musiquita, la buena rolita de Alfred García Tau, Walter Reinaldo Roque, que es un misterio, veremos si aparece por ahí, Antonella González, que es importante que esté... Por el tuit, el último tuit que tiene Cata en sus redes sociales. Sí, es un tuit de sábado por la noche, random. Sí, es un tuit de sábado, de despecho, de nostalgia. Sí. Cito al profe Lino Alonso. Sí, bueno, eso sí, por supuesto que es un recuerdo muy auténtico. Y cuando cita al profe Lino es porque está romántico. Es un recuerdo muy auténtico, una persona que no solamente marcó la vida de Walter, sino que tiene un profundo significado en el fútbol venezolano, pero hacerlo en un sábado en la noche puede generar preguntas sobre en qué andaba Walter. Sí, tal vez estaba brindando con vino tinto, como lo está haciendo yo creo que hoy otra persona que se está debatiendo en sí, no, qué hago, y lo está haciendo con sabor vino tinto. Lo importante es que estás tú, Antonella, porque cuando Anto no está los números se van a pico. O sea, ¿quién quiere ver a Walter y a Max? Mucha gente. ¿Sí? Muchas niñas. ¿Sí? Claro. Tenemos nuestro público. Claro, hay que tener autoestima. Lo decías bien, Anto, hay un técnico de perfil internacional, dos veces mundialista, campeón de América, que con un buen vino tinto está evaluando, no solo él, sino obviamente también la Federación Venezolana de Fútbol, cada quien con su propuesta, la posibilidad de dirigir a la Selección Nacional de Venezuela para el próximo ciclo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del técnico argentino Jorge Sampaoli. Desde el día jueves ya se rumoraba el posible acercamiento de la federación al cuerpo técnico dirigido por Jorge Sampaoli. Hubo reunión este fin de semana, así lo confirmaba nuestro amigo y colega Humberto Turinese, que tiene la fuente de primera mano y lo ha hecho saber en sus redes sociales. Y nosotros, a través de todo lo que ha declarado el periodista venezolano, hacemos eco en este programa basado en lo que ha pasado este fin de semana entre la federación y el técnico argentino. Por supuesto, le enviamos un fuerte abrazo a Turi, gran amigo de la casa, que ha hecho una crónica bastante completa de todo lo que ha venido aconteciendo con el tema del Seleccionador Nacional. Esa reunión sucedió en Brasil y deja, digamos, un panorama bastante interesante, porque vamos a estar claros, para sentarse en la misma mesa y hablar de un posible proyecto donde el propio Sampaoli tendría la disponibilidad y la intención de involucrarse en todo el sistema de selecciones nacionales, de presentar un proyecto completo para que esa reunión se dé y se pueda llegar a esos niveles. Tiene que ser bastante real. Esto ya tiene que estar... Tiene que haber real y ser bastante real. Esto ya tiene que estar previamente acordado. Y lo veníamos informando en nuestros últimos programas, que de tener un presupuesto muy limitado para el tema del Seleccionador Nacional y su cuerpo técnico, pues el grifo se ha abierto un poco. Recordemos que esto eran menos de 500 mil dólares al año que se han transformado en casi dos millones de presupuesto por la incorporación de patrocinantes para no entrar en materia, porque ya lo hemos tocado en episodios anteriores. Pero si hay el acercamiento, como tú bien decías, es porque ese tema del presupuesto de la federación ya está solucionado. Sí. O por lo menos encarrilado a que se dé. Y al parecer, por ejemplo, quien era la primera opción como técnico extranjero, Peckerman, no rechazó la posibilidad de dirigir a Venezuela por un tema de plata. Atención, el acuerdo económico estaba, estaba ya todo, digamos, acordado sobre la mesa, pero fueron otros factores que llevaron a Peckerman a no aceptar el cargo. Berardinelli, el presidente encargado de la Federación Venezolana de Fútbol, alegó razones de salud. Esperemos que así no sea. Yo también le doy la lectura de que tal vez Peckerman le dio, digamos, análisis a todo lo que significa el entorno de Venezuela. La situación política, económica, el trasladarse al país cada vez que haya una convocatoria, una fecha FIFA. No es fácil para ningún seleccionador que no esté acostumbrado con lidiar con todos los problemas extradeportivos que tiene nuestro país. Sin embargo, hoy lo de Jorge Sampaoli llama la atención, porque es un técnico que sabemos que hoy está plenamente libre. Viene de dirigir al Santos, en donde conoció muy bien a Jefferson Soteldo. Seguramente hubo acercamiento con el jugador que le dio detalles de todo lo que se da dentro del camerino, del conjunto de jugadores que está para aportar a esta vino tinto, sumado a lo que bien decías, la parte económica y el proyecto de trabajo que puede afrontar el seleccionador. Bueno, luego el tema de la plata, como bien lo decía Anto, son temas muy profundos. Lo cierto es que... Ojo, ganó en dos años en Santos, según las fuentes de los diarios en Brasil, casi 7 millones de dólares. Bueno, lo sabemos muy bien. La dinámica de clubes, sobre todo si hablamos de México y Brasil, en esta parte del mundo es totalmente distinto a una selección nacional, y eso pasa en Europa. No es lo mismo dirigir a la selección de España, dirigir al Real Madrid o Barcelona. Son presupuestos y realidades totalmente distintas, y yo creo que el propio Sampaoli está consciente de la diferencia económica existente entre dirigir a un grande de Brasil, a nivel de clubes, que son otro tipo de contratos y acuerdos, a dirigir a una selección de Venezuela que, estoy seguro, al menos le colocó, digamos, la pretensión mínima económica para Sampaoli y para el resto de su cuerpo técnico, porque esta reunión fue para hablar ya de cómo sería este proyecto, de cómo se llevaría a cabo todo el ciclo de trabajo para el Premio Mundial de Qatar 2022, cómo Sampaoli quisiera involucrarse en todo el sistema de selecciones nacionales. informaba Humberto Turinese que Sampaoli se tomaría un tiempo de reflexión, un tiempo de estudio. Que no sea muy largo. Exacto, máximo 10 días. Ojo, pero también la federación va a evaluar el proyecto que le presenta Sampaoli, porque me imagino que también las dos partes son las que se tienen que terminar de convencer, no solo una. Claro, pero la federación venezolana convencida tiene que estar. ¿Por qué? Porque Jorge Sampaoli, si a nivel económico acepta la propuesta de la federación a nivel deportivo, Sampaoli es un técnico con garantías. Estuvo dirigiendo la selección de Chile, la llevó a Brasil 2014, fue campeón de Copa América, después con Argentina también fue a Rusia 2018. Es un técnico con experiencia y yo creo que no pudiera desechar la llegada del técnico o lo que puede brindar este técnico extranjero a la selección de Vinotinto. Sería un lujo por todos lados. Sí, yo creo que en el aspecto netamente deportivo aplicado a la selección A, no hay dudas. Lo que sí tendría que evaluar la federación con la gran cantidad de personas que ahora están involucradas allá adentro, es si otorgarle todo este poder a Sampaoli. O decirle, no, mira Jorge, nuestra intención es que tú simplemente te encargues de la selección de mayores, del resto ya tenemos nuestro staff que tanto en la sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, como en el trabajo de sistema de selecciones nacionales ya tenemos eso cubierto. Ese pudiera ser el último aspecto a limar en caso de que se siga adelante con esta intención de proyecto. Un técnico que ya tanto bien mencionaba su bagaje, vamos a olvidarnos de lo que fue ese paso por la selección de Argentina, donde fracasó, fracasó en lo deportivo. Pero porque las condiciones también eran otras. Nunca tuvo el grupo en mano, nunca tuvo el grupo en mano, en un vestuario muy particular, en una AFA muy particular, que eso también incide porque la estabilidad o inestabilidad federativa luego termina salpicando a la selección nacional. Y es lo que Sampaoli también seguramente está escuchando consejos de su entorno porque sabemos que la federación adentro tampoco está lo mejor posible para decir wow, agarra este proyecto, es totalmente positivo y trabajo en lo deportivo. No, Sampaoli como técnico va a tener que lidiar con un montón de cosas extradeportivas como lo vimos en el ciclo de Rafael Dudamel, quien estaba netamente involucrado y sabía a lo que se enfrentaba en su alrededor. Y es difícil, va a ser difícil para Sampaoli. Esto también es algo para él evaluar y decir, me meto en la boca del lobo o lo dejo. Sí, ahora, para un Tomás Rincón, para un José Salomón Rondón, para un Wilker Fariñez, para un Jordan Osorio, lo de Joseph Martínez tendría que evaluarse si se podría dar un evento de regreso. Esa es la pregunta, ¿volverá o no volvería? Ver a un técnico dos veces mundialista, campeón de América, que dirigió a la U de Chile, que hizo grande a la U de Chile, que viene de un gran torneo con el Santos de Brasil que si no hubiese sido tal vez por ese Flamengo super, hubiese salido campeón y como dices tú, esas diferencias que tuvo con la alta directiva del Peixe, te motiva. Te motiva y no nos vamos a caer a mentiras. Tú como futbolista venezolano, que ya estás acostumbrado a competir a niveles más altos que otrora, pero que te llega un técnico que ya ha dado ese salto de calidad y puede transmitirte esa cuota de mentalidad para dar ese pasito, yo estoy seguro que para el futbolista venezolano sería recibido de buena manera tener a Sampaoli como DT. Y la experiencia de Sampaoli puede aportar en el corto tiempo que hay de preparación, porque no es lo mismo para el jugador venir con esa motivación de encarar una fecha FIFA, tal vez sin un trabajo previo con el seleccionador, pero sabiendo que el nombre de Jorge Sampaoli pesa dentro de lo que va a ser el arranque de la eliminatoria. Por experiencia, por lo que es Jorge Sampaoli dentro de la Conmebol, ya te arma una figura, un liderazgo dentro de lo que es el camerino para afrontar estos compromisos en el arranque de eliminatorias, que es indispensable comenzar con buen pie. Ha dirigido eliminatorias con dos selecciones distintas, punto a favor. Sabe lo que significa la eliminatoria Conmebol, punto a favor. Y yo creo, Anto, que para un técnico como Sampaoli, que ha dirigido en varios países de Sudamérica, que no está solamente, digamos, vinculado al fútbol de su país, obviamente entender el entorno del fútbol venezolano es un poquitico más difícil que entender el entorno del fútbol de Ecuador, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Colombia, pero no imagino a un técnico de su perfil que le cueste tanto entrar en esa dinámica. Además que en parte del proyecto que develaba Humberto Turines estaría a jugar múltiples partidos con una selección venezolana integrada por futbolistas del patio, es decir, que juegan en el torneo local. Y ahí el tipo te da un mensaje claro de que, mira, yo no es que voy a viajar solamente para las fechas FIFA. Que era un plan de trabajo. Bueno, la federación, según lo que informan, le ofreció a Jorge Sampaoli vivir en la capital del país para poder hacer este plan de trabajo unido a lo que es el torneo local, que es difícil, sí. Sabemos que ni el profe Rafa Dudamel vivía dentro de Venezuela. Va a ser difícil adaptarse, pero creo que si tiene este plan, es realmente positivo para Venezuela, de enfocarse en un trabajo en conjunto de categorías menores del fútbol local y unirlo a lo que hoy tiene Venezuela que a nivel individual yo creo que le suma categoría al trabajo que puede hacer Sampaoli. ¿Qué tiene que hacer la gente, Anto, para seguirnos en la gran cantidad de plataformas donde estamos presentes? Es que hay que regañar a las personas que no nos han seguido o a las personas que nos ven y no se suscriben. Pero no los llaman espías. Porque muchos nos ven y nos llaman espías. Es de esa gente que, hey, me voy a meter a ver qué tal este programa. Lo termina viendo completo y dice, no me voy a suscribir. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Usted se suscribe. No estamos mentirando suscriptores. Atención. Cuidado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, OnFire TV. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, OnPisofFireTV. OnPisofFireTV. En Instagram y en Twitter también estamos. Nos pueden escuchar por Apple Podcast, por Google Podcast, por Spotify. Así que estamos en todas las plataformas. Sí, de hecho mucha gente nos escucha por Spotify. Mucha gente pregunta por los episodios. No, y hemos tenido problemas subiendo a Spotify, pero ya lo estamos solucionando. Porque me han preguntado por mi Instagram. ¿Y qué pasa? Que yo los escucho camino al trabajo y no puedo, no los consigo en Spotify. Y entonces, bueno, ya estamos solucionando eso. Nuestro productor ejecutivo, David Rodríguez, está al tanto de eso y de más. Así que por eso no se preocupen. Max, la pregunta. Del millón. ¿Sigue sobre la mesa la posible llegada del profe César Farías? Lo pregunto. Porque ahorita está enfocado netamente en el preolímpico, en lo que está haciendo con la Sub-23. Ayer, en un partidazo contra Uruguay, termina dándole esta victoria. Que para Bolivia, en sus categorías menores, es histórico y reconforta por el trabajo a corto plazo. Pero con méritos y con resultados positivos que está haciendo César Farías. ¿Seguirá sobre la mesa la posible llegada del profe César Farías? Yo le doy la siguiente lectura. Si tú eres un técnico que tuvo un proceso histórico con la selección que en teoría tiene la intención de contratarte. Que tú estratégicamente con la selección con la cual tienes contrato pudiste pactar una cláusula de salida gratis en caso de que llegue una oferta de esa federación. Hablamos de la venezolana. Pero si pasa el tiempo y por distintos factores pasas de ser la opción uno, si es que lo fue, a la opción C, a la opción D. ¿Tú seguirías dándole prioridad a ese escenario? ¿O te enfocas en lo que tienes, con lo cual estás comenzando a lograr cosas importantes? Ojo, enfocado está con la selección de Bolivia. Sin embargo, dejar esa cláusula le deja abierto siempre la disposición de irse a Venezuela a dirigir. Sí, Anto, pero conociendo a César Farías, yo no creo que César vaya a aceptar una oferta de rebote. Bueno, si este nos dijo que no, este nos dijo que no, este nos dijo que no, vamos con. No estás compitiendo tampoco con técnicos venezolanos o con técnicos que no conoce nadie. Al lado tuyo está sobre la mesa el currículum de un técnico como Jorge Sampaoli. Lo sé, pero... Al final eso, ok, tal vez te puede dar en el ego, pero no le quita mérito ni a lo de Jorge Sampaoli ni a lo tuyo como ex seleccionador de la Vinotito. Siento que ahí el juego de egos es importante, pero también mira, ¿con quién estoy aquí compitiendo? Con este, que por supuesto tiene mucha más experiencia que yo a nivel internacional, técnico extranjero, no sé qué, y estoy yo. Al final yo creo que él sabe muy bien que la posibilidad está, que a nivel de técnicos venezolanos es el que tiene las cartas más fuertes sobre la mesa y de no llegar a aceptar Sampaoli seguiría siendo la carta más fuerte para dirigir a la Vinotito. Recuerden que está un factor dentro de la federación, que es el político, y no sé cuánto puede pesar también el perfil de César Farías, que fue una persona que no es que se enfrentó, pero cuando tenía que decirle algo a la persona del bando que fuese, se lo decía. Y no sé si ese perfil muy frontal, pues le pueda pasar factura en la valoración de ese sector que está presente en la federación. Sí, porque sin embargo no terminó enemistado con la federación adentro. Más bien creo que es el que más ha sabido lidiar y llevarse de la mano con la federación. Lo cierto es que fue una opción muy fuerte. Hoy obviamente sus cuotas han bajado, pero para suerte del actual seleccionador de Bolivia tiene trabajo, tiene un proyecto, así que de momento queda la espera. Y esperar por la respuesta que dejó Sampaoli, al parecer tiene parte de cuerpo técnico en Colombia, viendo el preolímpico sub-23, viendo que jugadores pueden estar también en el primer equipo, cosa que es importante porque la eliminatoria está a la vuelta de la esquina. 26 de marzo, ¿no? Sí, 26 de marzo en Barranquilla. En Barranquilla, no está fácil para la Vinotinto, un proyecto a corto plazo, pero que tiene que tener resultados inmediatos. Vamos a escuchar las opiniones de nuestro compañero Cata Roque sobre la posible llegada de Jorge Sampaoli. Y también, si sigue, César Faría siendo un candidato para el Banquillo Vinotinto. A ver, Walter. Hola Max, Anto, un gusto saludarlos. Bueno, siempre un placer intervenir en nuestro programa hoy con toda esta información que se ha generado alrededor del nombre de Jorge Sampaoli y la posibilidad ya real de que pueda ser el próximo seleccionador nacional de Venezuela, el equipo de fútbol y, por supuesto, todo lo que esto significaría. Un tipo que fue campeón de América con la selección chilena, dirigió a equipos de nuestra confederación en un altísimo nivel. Parte también de esto en la discusión que se pueda generar es qué oferta de fútbol llega con Sampaoli en caso de que se confirme su contratación por parte de la Federación Venezolana de Fútbol. Y es un tipo con una idea bastante atrevida, de mucho vértigo, que le gusta mucho el juego vertical, pisar la cancha siempre al rival. Y creo que eso sería una evaluación muy puntual que habría que hacer en medio de todo lo que ha sido el abanico de opciones. Me hace mucho ruido que dentro de la Federación Venezolana de Fútbol se hayan contactado entrenadores con diferentes características de juego y creo que eso es algo, un lunar en medio de todo esto que se ha presentado después de la renuncia de Rafael Dudamel como técnico de la selección vino tinto. Hoy, por su parte, siento que el nombre de César Farías no termina siendo, por todo lo que se ha generado alrededor de Sampaoli y por el presente que tiene César hoy con la selección boliviana de haber ya ganado su primer partido en el Preolímpico y mostrando el fútbol que terminó ejecutando la selección de Bolivia un técnico que tiene un cargo, que tiene trabajo, que no está libre pero que fue tentado y que sigue siendo tentado. En estas evaluaciones y que los federativos hayan contactado a Sampaoli y todavía no hay un acuerdo, no le quita protagonismo a lo que es la presencia de César Farías como posible candidato a la selección nacional. Insisto, el único tema es que hoy noto a César muy motivado con la selección boliviana. Esa victoria 3 a 2 frente a la selección de Uruguay en el Preolímpico, en el segundo partido de la selección boliviana de este Preolímpico, como que le cambió mucho el semblante del entrenador en su credibilidad a su proyecto y siento que lo motivó más a saber que puede sacar resultados, que puede ganar partidos, que puede el equipo jugar de la forma en la que habla, que hay una coherencia muy muy grande entre el discurso y lo que termina ejecutando el equipo dentro de la cancha y pues siento que por eso, simplemente un aspecto netamente motivacional, el propio César Farías seguiría creyendo en continuar como seleccionador nacional de Bolivia y no dar un paso al costado como lo dice uno de sus convenios contractuales que en caso de que la selección de Venezuela lo llamase, él pudiese irse sin problema. Bueno, esperemos a ver qué pasa, el nombre de Jorge Sampaoli por lo que es y la dimensión de donde estuvo da mucho para hablar, yo insisto, me genera mucho malestar el que la Federación Nacional de Fútbol contacte entrenadores con perfiles y características distintos todos. Entiendo que no hay una evaluación de la realidad competitiva, de las características de los jugadores y cómo se pudiera jugar para contratar un entrenador que potencia aún más el nivel de estos jugadores. Esperemos a ver qué pasa, siento que el entrenador lo tienen cerca, el nombre de César Farías, insisto, sigue rondando los escenarios de los federativos venezolanos, pero más allá de que se reunieran con Jorge Sampaoli, estas reuniones aún no dicen nada, pero no desestimaría que esa oferta pudiera gustarle a un César Farías, insisto, motivado hoy con la realidad competitiva que tiene en Bolivia y que pudo darle sentido y coherencia a lo que dice que quiere jugar, a lo que dice que quiere mostrar y que sus jugadores lo terminen mostrando. Ahí creo que la duda pudiera englobar el entorno de César Farías porque lo que viene haciendo con Bolivia es realmente maravilloso. Esperemos que la respuesta del técnico argentino no tarde, al parecer son 10 días máximos de prórroga que le dio la Federación para aceptar o negar la propuesta de dirigir el banquillo Vino Tinto. ¿Tú lo ves real? Yo lo veo real, de hecho vamos a revisar incluso la prensa internacional porque Olé, que es uno de los medios más importantes en Argentina, Sampa brinda con Minotinto, ¿viste? Oh, querido. Obviamente ya... ¿Pero con Minotinto argentino o venezolano? Y viste que, bueno, así como si me preguntan una repa argentina o venezolana, me quedo con la venezolana el tinto y qué te voy a decir, te vas a mentir, te vas a mentir loca. Yo a ti no te miento. Bueno, acá está la información donde incluso siguen mencionando a ese gran muchacho, Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia, pero como técnico, no gracias. Que le preguntaron que Maduro le había ofrecido la selección y tardó como 20 minutos respondiendo que sí, pero que no, que no aceptaba. Sí, bueno, además que... Fue difícil para él sacar las palabras. Acá se... Si tú estás dentro de un camerino, de un vestuario, y está técnico Maradona, y se tarda 40 minutos en decirte 5 frases. Puede ser Diego Armando Maradona, el dios de los dioses. Pero, como jugador, es desesperante. El tipo no puede ni hablar. Bueno, es un personaje que... No está para dirigir. No puedes ni hablar. Que lamentablemente, en lo netamente personal, no genera ningún tipo de admiración, como si lo generó como futbolista, más allá... No, no genera... Exacto. Más allá de las cosas que logró, pero también tuvo una carrera, digamos, con muchas sombras, ¿no? Lo siento por los que siguen siendo fans de Diego Armando Maradona, pero de esta parte no hay nada que admirar. No, bueno, es que yo creo que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El recordar al Diego crack mundial y al lamentar lo que ha sido su vida personal, ¿no? Yo creo que son ejercicios totalmente normales. Pero no hablemos de Maradona, hablemos de Jorge Sampaoli. Ustedes van a comentar aquí abajo qué les parece la llegada de Jorge Sampaoli al banquillo de la Vinotinto. ¿Qué aportaría el técnico argentino dentro de la selección de Venezuela para llevarla a Qatar 2022? Porque esa es la meta. La meta no es la Copa América que se aproxima. La meta es ir al Mundial en 2022. Así que ustedes comentan aquí abajo. Y antes de pasar a información del Preolímpico, vamos a también comentar un poquitico lo que fue la elección de la sede para el primer partido local de Venezuela en las eliminatorias del próximo 31 de marzo. Mérida va a ser la ciudad que albergará el Venezuela-Paraguay, partido que para mí, Anto, ya es una final. Totalmente. No, pero es la segunda fecha. Eso es una final. Totalmente es una final. Ese partido hay que ganarlo. Sí o sí. Ese partido hay que ganarlo sí o sí porque me parece que es uno de los rivales súper directos que tiene Venezuela por el quinto lugar, que significa repechaje. Porque no nos vamos a crear mentiras, cuarto, tercero. No, Venezuela compite por el quinto lugar y eso ya sería, bueno. Lo hablamos en nuestro episodio de eliminatorias de la Comebol, que pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Hablamos de lo que tenía que hacer Venezuela para clasificar a Qatar 2022. Hablamos de los compromisos en condición de local. A nivel táctico, cómo debería ser la propuesta de Venezuela y a qué rivales debería jugarle de tú a tú. Eso está en nuestro episodio de eliminatorias de la Comebol. Y además, no solamente de la importancia de ganar de local, sino de los rivales. Y Paraguay es uno de los que sí o sí tienes que sacarle tres puntos. Bueno, pasamos a hablar del Preolímpico y cuando hablamos de Preolímpico es otro momento donde reafirmo que estoy viejo. Porque la última edición de un Preolímpico Sub-23 fue hace 16 años. Yo me acuerdo perfecto, perfecto de lo que fuese el Preolímpico. Estaba Giancarlo Maldonado, por ejemplo. Y bueno, vuelve. Giancarlo Maldonado que se ofreció a estar, bueno, le pedimos la propuesta de estar en un Fire Club y dijo que cuando quieran. Así que seguramente lo tendremos de invitado más pronto que tal. Claro, Giancarlo, el profe Carlito son grandes amigos de la casa. Porque el Sudamericano Sub-20 había absorbido esos cupos para los Juegos Olímpicos. Pero ahora ha vuelto este Preolímpico Sub-23. Que me gusta mucho más. Te gusta más, sí. Me gusta más que el Sudamericano se enfoque en clasificación a mundiales y que esté este Preolímpico Sub-23 para solamente los Juegos Olímpicos. Ok. Venezuela que arrancó con una caída ante Chile, se quedó con 10, no terminó de carburar. Soteldo se cargó el equipo encima y tal vez quiso resolver todo Jefferson, pero faltó un poquitico más de compenetración colectiva. Pero el segundo partido ante Ecuador, gran primer tiempo de Venezuela, el gol de Soteldo que termina encaminando esa victoria, se sufrió un poco en el complemento. Pero vaya que esta es una selección que si bien tuvo muchos módulos de trabajo con Amleto Bonacorso, que llega bien preparada. No es que tenga como Sub-23 una línea de trabajo de años. Entonces me imagino que esta competencia oficial también le está sirviendo al profesor Bonacorso para terminar de entender qué identidad tiene este equipo. Y es normal, es normal porque tampoco había tenido esa experiencia o ese bagaje con esta selección. Es un proyecto que tiene que ser a largo plazo. Ojo, la incorporación de un jugador como Jefferson Soteldo le da ese carácter diferencial a la hora de la ofensiva de Venezuela. Y vimos que hizo diferencia contra Ecuador y por eso termina sumando los tres puntos. Sin embargo, yo creo que en categorías menores, lo que he visto del Preolímpico está bastante competitivo para clasificar en esos dos primeros de grupo. Recordemos que después hay un Final Four que van dos solamente a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y además que, ojo, Venezuela tiene a Cáceres Junior, tiene a Soteldo, tiene a Hurtado. A Joshua Mejías. También mundialista Sub-20 y subcampeón del mundo Joshua Mejías. Tiene a Bonilla que disputó el último Subamericano Sub-20. Tiene a Daniel Sallomo campeón con el Caracas. Es un equipo donde también se junta incluso cierta experiencia internacional. Ahora, viene un partido fundamental. Sí, porque ambos tienen una victoria y una derrota que es contra Colombia. Ese partido va a ser mañana lunes. Y luego viene Argentina. Porque los partidos contra Colombia en categorías menores siempre son de mucho roce. Bravos, ¿no? Son muy bravos. Mucho, mucho roce. Son muy bravos. Este preolímpico que otorga solo dos cupos para Tokio 2020 es difícil. Es muy difícil luego también trascender a la fase final. Pero yo creo que Venezuela, en caso de al menos tratar de trascender a la siguiente fase, creo que ya dejaría un balance positivo. Luego, obviamente, lo que pueda acontecer en la fase final es ganancia. Ojo, el partido ante Chile creo que nos va a costar mucho porque si bien fue la derrota, Chile tiene ya dos ganados extra. Recordemos que jugó hoy y le va a costar. Entonces, a Venezuela sumar y competir contra Chile y Colombia, que son los dos para clasificar en ese grupo A del preolímpico. No está fácil. No está fácil para Venezuela clasificar. Argentina va de primero con dos victorias. Chile con dos victorias, una derrota. Colombia, una victoria, una derrota. Venezuela va de cuarto con una victoria, una derrota. Y Ecuador con tres derrotas. Pero bueno, lo positivo es que hay una línea de trabajo incluso ahora más larga de antesal a la selección mayor. Previamente era solo la sub-20. Ahora tener ya a la sub-23 también con constante competencia. Ojo, y lástima que los equipos no le dan. Para mí, claro, al final no es un torneo FIFA, pero al final los equipos deberían soltar a sus jugadores para que estas selecciones sean realmente competitivas. La cantidad de jugadores venezolanos que a nivel individual están sobresaliendo en sus equipos. En Sudamérica, el caso de Wilker Fariñez, de Alejandro Márquez. Al menos Graterol, que recién había llegado a la América de Cali. Y que no están hoy compitiendo en el preolímpico. Sí, contra Colombia es una final. Veremos si ese tercer partido ya le da a Venezuela un poquitico más de confianza en su funcionamiento. Porque ha sido algo intermitente, insisto. No es de extrañarse porque son selecciones que tuvieron que juntarse con la premisa del trabajo de la sub-20. Pero con distinto cuerpo técnico, con una composición distinta de jugadores. Así que se le puede sacar mucha ganancia a este ciclo sub-23. Sobre todo pensando en elementos que ya están incorporados a la realidad de la selección nacional. Ah, como Soteldo, como el propio Hurtado. Esperemos que vuelva a recuperar cierta continuidad. Sí, le ha costado. Sí, sí, muchísimo. No se ha vinto al 100%. Ya lo hemos hablado, ¿no? En el preolímpico. Es que cuando no tienes ritmo... Termina facturando también en el nivel de selección. Y sobre todo no tienes confianza, te la quitan. A nivel psicológico puede jugar en contra. Hay una noticia importante que es que la Conmebol aprobó que los días en que las selecciones jueguen premundial también jueguen las categorías inferiores, en este caso la sub-20. Cosa que me parece realmente positiva. Fenomenal. Que cuando haya convocatoria de selecciones mayores también las menores sean parte de esta misma convocatoria y jueguen el mismo día, horas antes, contra la selección rival. Por lo menos, Venezuela se va a enfrentar en Barranquilla a Colombia. Jugaría la sub-20 de Venezuela contra Colombia en Barranquilla en la mañana. Roce de selección, roce internacional, más continuidad para los cuerpos técnicos, más horas de vuelo para los jugadores en un contexto y una realidad totalmente distinta. Así que uno que muchas veces le da palos a la Conmebol cuando se hacen las cosas bien. Hay que aplaudirla. Hay que aplaudir y punto. En nuestras próximas ediciones creo que vamos a seguir con la misma temática de expectativa. A no ser de que inicios de la semana que viene se acorten los tiempos y haya humo blanco entre San Paoli y la Federación. Y tengamos que hacer un on fire now. On fire now, 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 sin previo aviso. O sea, eso es ya. Así que... La noticia está caliente, así que cuando confirmen o no la llegada de Jorge San Paoli o de otro seleccionador al banquillo de la vino tinto, nosotros estaremos por aquí compartiendo todas nuestras impresiones. Bueno, comenzamos a despedir este on fire club. Walter Reynaldo Roque que, bueno, nos abandonó, tuiteó, me dedicó una canción. Yo vi, yo vi. Una canción. ¿Y dónde está? ¿En qué anda Walter Reynaldo Roque? ¿Y en qué anda Christian Macún? Christian Macún. ¿En qué anda? Bueno, Christian Macún es nuevo futbolista del Inter de Miami. Pero no lo he visto en los entrenamientos. Yo he ido, he indagado, he visto las redes sociales y no está. Bueno, le daremos entonces seguimiento a esa noticia, ¿no? Tras la pista de Macún. De muchos venezolanos que forman parte de una MLS que vamos a analizar en On Fire Club. Ojo, y que ahora en la pelea de Joseph Martínez y Carlos Vela se suma un mexicano como Chicharito que a nivel mediático ha dado que hablar como nueva incorporación del Galaxy y que seguramente también querrá tener números positivos. Competencia brutal porque son futbolistas jóvenes, en buen momento en sus carreras, que solamente le hacen bien un torneo que antes se nutría y vivía de jugadores cercanos al retiro pero que ahora tiene futbolistas con 28, 30 años, incluso más jóvenes que vienen desde Europa a darle otra realidad y otro contexto al torneo que tanto lo necesita. Ojo que hablando de retiro, el mismo Javier Hernández decía en este video que se hizo viral Naked Humans, es como su canal, es como su bitácora en YouTube. Exactamente, es como nuestro On Fire, es su canal de YouTube. El de nosotros es mucho mejor, por supuesto. No me graben cuando yo llamo a mis viejos, ¿no? Que vienen a otro país, se puede salir ahí una lagrimita. Con una lagrimita, un show, un drama. O le metemos drama también. No, hay que meterle drama. Mira, Chicharito, todo lo que seguramente facturó por ese video viral. Nosotros tenemos que llorar en un fireman. Pero Antonella, pero soñimos cosas chingonas. Pero soñimos cosas chingonas. Lo cierto es que Javier Hernández dijo que para él regresar o venirse a la MLS era despedirse de su sueño Europa y comenzar así su retiro. Bueno, pero yo creo que será una despedida larga porque Chicharito creo que sobre todo en esta realidad de la MLS tiene mucho por dar. Y despedida vamos a tener que... Vamos a despedirnos nosotros con la musiquita de Alfred García Tao, así, bueno. ¿Tú bailas así para conquistar a las mujeres? No. ¿Cómo bailas? En público. Las armas letales no se muestran. Es verdad, es verdad. No se muestran. Bueno, nos despedimos de On Fire Club. Síganos en arroba onpisoffiretv en Instagram, en Twitter y se suscriben a nuestro canal. O donde quieran. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Lo importante es que estén conectados con nosotros porque la próxima semana podría, podría generarse la noticia que todos estamos esperando. Así es. Más Cordaro, Cata Roque y Mua Antonella González. Esto fue On Fire Club. Chau. On Fire Club. On Fire. On Fire. Chau.